Bienvenidos queridos amigos y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Esta vez traigo un generador de stone que la verdad está cuanto menos guapo Y la verdad está muy 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 chulo la verdad es muy muy eficaz Genera bastante stone a decir verdad Vamos a quitar esta capa de acá arriba Vale D3 está perfecto Como vamos a ver Vale estoy en creativo entonces vamos a ponernos en modo supervivencia Vamos a picar con un pico eficiencia 5 Y podemos observar que en verdad este está muy muy guapo Genera bastante está bastante lento Entonces vamos a acelerarlo un poco A ver a ver y a ver vale perfecto Entonces en teoría aquí debería de ir más rápido Vale a ver Vemos que era por los repeaters que tenía ahí Genera bastante stone y en verdad que es muy muy rápido O sea te genera mucha mucha en muy corto tiempo A ver vale vamos a alentarlo un poco porque no le da tanto tiempo a generar la stone Entonces vale vale vamos a poner dos repeaters a dos ticks Yo creo que con eso ya es un tiempo considerable Para que vaya generando toda la stone Y la verdad está muy muy guapo Y bueno lo pueden ver o sea picas los cuatro y salen casi casi enseguida los otros cuatro Yo creo que está bastante guapo ese tema de que vayan saliendo muy muy rápido La stone se vaya generando bastante bastante rápido No tienes que esperar mucho tiempo para que se genere Y bueno vamos a ver como se hace este generador Vale vamos a pasar de este lado A ver vamos a ponernos en creativo Vamos a apagarlo Vale vamos a apagarlo Y también vale aquí ya tenía otro Si pues ya lo había pregrabado pero me generó un pequeño error de audio Entonces lo tuve que volver a grabar Lo hubiera podido comentar pero no es lo mismo hacerlo que comentarlo Bueno no es lo mismo hacerlo y comentarlo al mismo instante que este Time set a ver time set que hacerlo otra vez Y bueno preferí hacerlo de nueva cuenta Entonces bueno que necesitamos Vamos a poner vamos a buscar un punto en el cual apoyarnos y poner cuatro pistones Vale ya que coloquemos los cuatro pistones vamos a colocar repeaters al lado de los pistones Vale 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 perfecto y vale vamos a hacer esto Vamos a hacer lo siguiente Vale a ver creo que estoy en la en la altura que era A ver a ver a ver a ver a ver No vaya a ser que los tenga un no 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 a ver Fue a lo a ver vamos a agarrar otro lado porque ya me me va a dar flojera hacer eso otra vez Vale vamos a agarrar y vamos a extender un hueco de Yo creo que a ver aquí un dos tres cuatro no a ver uno más para acá uno más para acá uno más para acá Creo que me estoy pasando pero no importa vale Ahora sí vamos a colocar cuatro pistones deben de ser pegajosos a fuerzas Se puede hacer sin los pistones pegajosos Si pero en este caso tendría que ser a esta altura no ahora les voy a decir porque deben ser los pistones pegajosos Vale de hecho nos quedó casi exacto el hueco no más nos pasamos en este lado Vale ahora sí vamos a colocar repeaters aquí 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 y vamos a colocar uno aquí y uno aquí vale Ahora vamos a agarrar redstone y vamos a unir Vale vamos a unir vamos a unir Excelente excelente Vale ya tenemos esto de aquí unido Porque los repeaters de los lados es para que la señal no se pierda y alcance a llegar Ahora si yo coloco no sé si la señal la llevo a sacar por aquí y yo coloco aquí una antorcha Se activan todos los pistones vale La señal la vamos a sacar por un costado que va a ser como por aquí Vale Ahora vamos a tapar todo de Uy 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 que a ver A ver Vale vamos a tapar todo 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 esto de aquí De De piedra Y debe de quedar de la siguiente forma Lul a ver es que ya está me está haciendo dudar el diseño a ver vamos a ver a que a que altura está porque en verdad que creo que no era esta altura pero A ver A ver lol porque se activó Vale a ver vamos a poner F3 y estoy en la altura 5 Los pistones si están abajo serían en la altura 4 Vale no si 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 que es aquí Entonces vale ahora ahora si que si vamos ya que estoy seguro voy a tapar esto de aquí Vale vamos a tapar esto de aquí esto de aquí Perfecto Ah no ya es que a ver Uno dos a ver está aquí dos Aquí van a ir este Los pistones los pistones normales van a dos bloques de distancia De Eh bueno van en el intervalo de esto en el En la distancia que quitamos van los Los pistones no vamos a quitar todo esto Eh si con razón me Se me hace un poco extraño dije a ver vamos a quitar esto y ahorita lo Lo colocamos para que vean la forma que quedan Entonces vale a ver sería a dos Entonces sería aquí Este sería aquí Este sería aquí Perfecto Vale ahora si que si debe de quedar esta forma A ver vamos a ir haciéndolo por Por vista se puede decir La primer forma debe de ser esta no Vale ahora si vamos a A ver Joder A ver este está aquí Entonces los Vestos los pistones Fuf Fuf No miento 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 Si si son a esta Bueno si a ver vamos a dejarlos Si son ahí pero Eh es uno más de altura Ya me acordé por qué Porque los Si se me hacía muy raro Que estuvieran muy bajos Porque aquí va el suelo O sea Si eh Van a una altura Porque estos cuando se alzan Quedan a esta altura Entonces Vale vamos a tapar Esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Perfecto Va a ir quedando una forma Tal que así ¿No? Vale ahora vamos a tapar Lo de acá abajo El sistema de acá abajo No lo quiero tocar Debo de tener mucho cuidado Porque cuando pongan Deben de tener más bien Mucho cuidado Cuando pongan el agua Porque eh Me cargué el sistema De abajo De ese generador Como siete veces En verdad Eh También mi otro generador Que hice en otro mundo Igual de ese Cuando estaba haciendo la prueba Me lo cargué como siete veces Del sistema de abajo O sea Fuf Una barbaridad Eh Vamos a agarrar algo de cristal Vale aquí tenemos cristal Obscuro Vale vamos a colocar aquí 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 Joder y lo Bueno de todas maneras Aquí Perfecto A ver Vamos a colocar un cuadrado Tal que así Entonces Eh Esto viene Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Excelente Ahí adentro Va a ir Toda 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 El agua Que vayamos a Que vamos a colocar ¿No? Entonces Eh Ahora explicaré Por qué un cuadrado Muy grande O por qué se va a colocar Tanta agua Por qué se colocan Cuatro Este Para llenarlo Serían cuatro cubetas De agua Cinco Seis cubetas de agua Entonces Es bastante agua Pero De todas maneras Agua Puedes tener agua infinita Y bueno La forma va quedando Así Vale Esta es la segunda forma Que debemos de tener Ahora vamos a agarrar Un cristal Diferente Que es este Vidrio Vale Entonces está en el siete Perfecto Y vamos a tapar Así Vale A ver Esto debe de estar Así Vale Aquí Esta va a ser la Tercer forma Que deben de De ver O generar Ustedes lo pueden hacer Sin cristal El cristal Ojo No es Obligatorio Lo pueden hacer Con piedra Yo lo hago Con cristal Para que se vea Y ustedes puedan Observar Como es que va quedando La La forma No Y así tengan Un mejor entendimiento De como debe de ir Quedando el El generador Vale A ver Vale Vale La segunda forma Debe de quedar Así Vale Ya estamos Ya está prácticamente Casi listo El generador Ya Este Ustedes pueden deducir Que es lo que sigue No Vale Vamos a agarrar Necesitamos Obsidiana Ojo De obsidiana Necesitamos Este ya es un número exacto Necesitamos 4, 8, 12 4 A ver Son 2 4, 6, 8 9, 10, 11 12 Necesitamos 12 de obsidiana O de un bloque Inamovible Como ya dije En mi otro Video del generador Mencione los bloques Inamovibles Y bueno Vamos a agarrar Agua Y vamos a poner Esto por aquí Y así necesitamos Lo agarramos Vale Llenamos Esto de agua Esto de agua Por ahora Vamos a dejar Nada más Agua por aquí Agua por aquí Vale Ya tenemos esto Y ahora vamos a colocar Lo que viene siendo El sistema De Redstone Vamos a colocar Esto por aquí Y obsidiana Vale La obsidiana No importa No importa si Si la ponen Al frente O atrás Un ejemplo Pueden ponerla Así como estaba Allá O así Cualquiera de los dos A mi me gusta más Que esté pegada Al pistón Entonces yo la voy a colocar Entonces yo la voy a colocar así Vale 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 Perfecto Esto viene por acá Esto viene por acá A ver Esto por acá Esto por acá Esto por acá Vale Si 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 Perdón Esto no va No de hecho Si si va aquí Vamos a colocar Un bloque más Por acá 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 Uno más Por acá Y otro por acá Vale Esto por acá Esto por acá Esto por acá Vale Esta es la otra forma Que deben de ver Que les debe de ir quedando Como pueden ver Todo es muy simétrico La verdad Es algo que me Me gustó mucho Que quedara así El diseño Y bueno Vamos a ocupar Más repeaters Que los repeaters Van a ir aquí Vale Arriba de la obsidiana O arriba del bloque Que hayan puesto ahí Y vale Perfecto Ahora vamos a colocar Redstone La redstone Me va a ir aquí 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 Y vale Vamos a colocar Un repeater Aquí Redstone Aquí Vale Otro repeater Aquí Para que no se pierda La continuidad De la señal Muy importante Que no se nos vaya a perder Vale Recuerden que La redstone Llega creo que A 10 de distancia Si no mal recuerdo Vale A ver Aquí vamos a conectar Con el de acá abajo Pero 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 Ojo Vamos a colocar Tres repeaters A tres ticks Vale Una vez que ya está hecho Vale Vamos a colocar Dos a tres ticks Y uno A ver A dos ticks Vale Una vez que ya tenemos esto Simplemente Vamos a romper El bloque de aquí Y vamos a poner Cubeta de agua Rompemos Y colocamos Cubeta de agua Como vemos Se empieza a llenar Esto de aquí Y vale Hemos lo mismo Por acá Porque Un ejemplo Podríamos dejar Que la corriente Fluya Pero Es muchísimo mejor Si el agua Está directa Y hace que fluya Más rápido Entonces llega Un poco más rápido Que de hecho En el agua No hay tanto Problema Con que no fluye El agua O así Es más problema Con la lava Pero bueno Vale Una vez que ya pusimos esto Esta es la forma Que va quedando Les digo Queda muy muy guapo Y se ve muchísimo Mejor Con cristal Así Tintado Etcétera Queda muy muy guapo El diseño Y vale Empezamos a tirar Lo que viene siendo La lava La lava debe de estar A un bloque de distancia O sea La lava debe de estar Exactamente A esta distancia Si la ponen Más arriba Un ejemplo Vamos a Tomar de referencia A ver Vamos a ver Si yo colocase El agua El agua La lava Así Tarda Muchísimo más En llegar Abajo O sea A ver Vamos a ver Aquí no me cargo Nada del sistema No Vemos Tarda muchísimo Más en llegar Abajo Que si estuviera Abajo La lava Prácticamente No A ver Vamos a romper Esto Tarda muchísimo Menos en llegar Cuando está Cuando está A esta distancia O sea Es Vean Como se genera Un poco más rápido Entonces Es la cuestión De que debe de estar A esa distancia ¿No? Vale Ahora Vamos a hacer Bueno Ahorita Ya veremos Eso después Ahora Ahora vamos a ver Lo que viene siendo El sistema De De encendido Y apagado ¿No? Vamos a ver Yo creo Que A ver Vendría estando A ver Dejen Dejen Veo Visualizo Como va a estar Vale A ver Va a haber Un bloque Aquí Un pistón pegajoso Aquí Y el pistón pegajoso No Va a estar Aquí Vale A ver Vamos a Tomar este Vale Va a haber Un bloque Aquí Un pistón pegajoso Se extiende Sí 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 Vale Va a haber Un bloque Aquí Va a haber Otro bloque A ver Si este Se va a extender Va a haber Un bloque Vale Perfecto Esto va por acá Esto va a venir así Va a venir así Va a venir así Así Y no 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 Por acá No Por acá No Vale Esto va a venir por acá Joder A ver Por acá Por acá Bueno Esto ya es cuestión De cada quien A ver Aquí vamos a colocar Un Uy Lol Que se me La ve A ver Vamos a bajar esto Y vamos a bajar Esto que es lo que necesitamos Vamos a colocar un repeater A dos Tres tics Un polvillo De redstone Palanquilla Esto por aquí Esto por acá Esto por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por a ver Vamos a quitar esto Vamos a colocar A tres A tres A tres Y Vale Yo creo que así Está perfecto Vamos a colocar Uno por acá Y ahora vamos a traer Todo Toda la redstone Hacia acá Lo pudimos haber hecho Un poco más Uy Un poco más Pequeño Pero Así está perfecto Con esos tres Si vemos que Está muy largo Bueno Que es muy Muy lento Pues quitaremos Uno de estos Y se podría Cortar La señal ¿No? Vale Vamos a agarrar Un bloque Como estos Lo ponemos aquí Colocamos esto por aquí Y vale El sistema de encendido Y apagado Prácticamente ya está Como vemos Es un reloj Que al momento De que el bloque Avanza Cierra El circuito Se apaga Y bueno Pues A decir verdad Está muy muy bien Vale A ver Si Está muy bien ¿Por qué dejamos Este de aquí? Porque aquí va Una Una antorcha Que cuando le llega Señal Se apaga Entonces Eso nos va A ayudar Bastante Joder 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 A ver La La liamos Un pelín Pero vale Vamos a ponerlo A tres tics A tres tics Y Y Vamos a romper Por debajo Vamos a pasar Polvillo Vale Entonces No hay nada Que nos pueda solucionar Perfecto Ponemos polvillo Ponemos Un bloque Polvillo Y vale La señal Va a llegar Por aquí Y vale Como podemos ver El sistema Ya empieza a funcionar Y de verdad Que es muy Muy eficiente Como pueden ver Vale A esta distancia Lulululululululul Lulululul, rápido, perfecto A esta distancia ya es muy Muy eficiente El generador A decir de verdad es muy Muy rápido, lul A ver, vale Esta llega muy rápido la Señal de De Vale, vamos a cortar Y vamos a ver si Jalando El polvillo Para acá Este Así, a ver A ver, a ver, a ver Eh, Lul Se convirtió en, a ver Que rayos Pasó aquí, a ver Vamos a tapar Eh, esto Vale, Lul, 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 Lul Ay, perdón, pensé que se me había Se me había, este ¿Cómo se llama? Se me iba a desbordar La lava, entonces Joder, a ver El agua, vale, vamos a dejar que Fluya por aquí Porque si no se nos va a convertir En stone En cobblestone, entonces Vale, esto por acá Por acá Y vale, a ver, ahora Vamos a dejar que fluya El, la lava La lava Vale Vale, ya, ya está empezando A funcionar el Generador Pero lo que veo es que Funciona nada más de dos Lados Entonces, a ver Empezamos, vamos a romper esto de aquí Y Se me hace raro El hecho de que En teoría Ah, no, es que no está generando Más stone Sí, sí, sí Ese es el hecho De que no está generando Más stone Entonces Vale, vamos a meter Un poco más de De lentitud Al Al reloj Entonces Oloh, a ver Tres Tres Y A ver Vale, a ver Vamos a ver Si así ya es un poco más Eficaz Sí, vemos que ya Ya empieza a ser más Más eficaz Y vale Yo recomendaría que Taparan esto Bueno, no recomiendo No Como decirlo Es más que obvio Que deben de tapar Esto de Esta parte de aquí Muchísimo más que obvio Que lo van a tapar Lo deben Que quito la lava, que quito la lava Vale Es más que obvio que deben de tapar esto de aquí No vaya a ser que La stone o el Cobblestone que estén picando Se nos vaya por ahí, ¿no? Vale, ahora sí vamos a tapar Esto por acá Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Esto ya es fuera del generador, o sea ya Si quieren ya prácticamente se pueden Retirar Porque ya hasta aquí, en teoría Acaba el tutorial, esto ya nada más Es un Un sistema para que Para que puedan recoger Los Uy, a ver este Cofre, para que puedan recoger La cobblestone Un ejemplo, si quieres quedar AFK picando Aquí así, pa, 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 pa Que nada más vas a picar Tres lados, si lo dejas Un ejemplo así, sí, pero aún así Puedes este Uy, lul Vean, de hecho no había salido Un cristal Entonces Vale Te puedes quedar aquí Picando así, pa, pa, pa O puedes estar picando Tu normal Y en verdad Que está muy, muy guapo Lo que vayan a poner De barrera Recomiendo que lo pongan A la altura De la obsidiana Lo pueden hacer más alto Sí Eso ya es cuestión De cada quien La altura que le quieran dar Entonces Pero el cristal Pónganlo A la altura De la obsidiana Para que así No salga ningún bloque Volando, ¿no? Entonces Vale Vamos a tomar No sé A ver Vale Lo, 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 lo A ver, a ver, a ver Joder A ver Uff Vale Rompemos este Y Y, 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 y A ver Vamos a Este Joder A ver Ok A ver Joder ¿En serio? Vale Vale Perfecto Ahí está Entonces Vamos a colocar Este cofre Viendo hacia acá Vamos a tapar Con cristal Y vamos a poner Una Tolva Mirando Hacia allá Entonces Esto va a venir así Esto va a venir así Para que ahorre Un poco de camino La tolva Así 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 Y la última Mirando Hacia allá Vale Vamos a ponernos Como digo Esto ya es para Que puedan comprobar La eficacia del generador Que en verdad Es bastante buena La piedra Sale bastante rápido Vemos Aquí ya se Sale un poco más lento Entonces Entonces ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues Simplemente Vamos a bajarle Un Tic A este Y a este Y vamos a ver Qué tan eficaz Se Se volvió ahora Si es más lento Es más rápido Vemos Es un poco más rápido Entonces Ya Uy Que lo puse Eso está un poco cerca Esto ya es dependiendo Los ticks que le quieran poner Para ser un poco más rápido O sea un poco más lento Obvio Todos quieren que sea más rápido Entonces Les recomiendo Joder A ver Estoy en creativo Con razón A ver Estoy rompiendo los bloques Muy rápido Entonces Vemos que En verdad Que es muy rápido A comparación De otros generadores Que tardan Un poco más de tiempo A este Tardan muchísimo menos Porque Los pistones Son Dos de cada lado Entonces Estos Empujan Dos de allá Estos Empujarían Dos de acá Y ya se Generaría La torre Pero quedan Otros cuatro Entonces Si yo rompo Este bloque Y a este No le da tiempo De empujarlo Pum Este lo empuja Si lo vuelvo a romper Pum Este de acá Y otra vez Se van Turnando Que bloque Empujar Cada pistón Entonces Es muy bueno Y es muy eficaz Hacer esto Y bueno amigos Yo creo que Ya esto vendría Siendo todo Por el Uy 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 A ver Creativo Vale Yo creo que Esto vendría Siendo todo Por el video De hoy La verdad El diseño Es bastante Bastante Guapo Mola Mola mucho En verdad Queda muy Muy guapo El diseño Y bueno Ya sin más Que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós O vamos a tomarnos Aquí una Una selfie Con el generador Que la verdad Está muy muy guapo A ver A ver El reloj No tanto Pero bueno El de este Está bastante guapo Y bueno Ahora si Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Tiene que ver